Las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California Sur se preparan para la reapertura el próximo 20 de julio bajo condiciones estrictas de seguridad por el COVID-19. Este jueves abrieron sus instalaciones para revisar los protocolos sanitarios. De acuerdo a la institución médica, son 14 guarderías abiertas en la entidad con 772 trabajadores administrativos en donde se atienden a 2.400 menores. El área de comunicación social de la institución informó que en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus y en atención al color de semáforo epidemiológico nacional, las guarderías del IMSS abrirán sus instalaciones a partir del 20 de julio a fin de hacer una exhaustiva revisión de protocolos sanitarios y actividades de capacitación. Además, recordaron que las guarderías fueron consideradas por el gobierno federal como un servicio esencial, por lo que buscan regresar para dar este servicio a los trabajadores que lo requieran. Además, precisaron que todos los trabajadores están muy bien capacitados sobre el material de equipo de protección personal que deben de usar para protegerse ellos y los niños. Señalaron que las guarderías son un derecho consagrado por la ley del Seguro Social y se busca que éstas permanezcan abiertas para aquellas madres y padres que deseen enviar a sus hijos y ejercer ese derecho. La institución de salud aseguró que al abrir las guarderías lo harán de manera responsable y bajo medidas estrictas de seguridad que incluyen filtros sanitarios y detección de posibles casos. Para CPS Noticias, Ezequiel Izaldeo